Evidentemente ahí los internos han establecido sus propias reglas internas a ausencia de la autoridad. Y una de ellas tiene que ver con que a todos los nuevos, a todos los internos que ingresan, no solo a mi persona, sino absolutamente a cualquier persona, sea cual sea la razón por la que está, se procede a cortarle el pelo por dos razones. Primero, me han indicado que es una por una razón de higiene, algo que se puede poner en duda, y la otra es porque tiene que demostrarse su condición de ser un interno nuevo, porque los internos nuevos pues tienen una serie de responsabilidades, obligaciones y tareas, como más o menos en el cuartel ocurrió lo mismo, me ha recordado mucho al momento del cuartel cuando estuve. ¿Lo pegaron mientras le cortaban? No. No, 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 yo quiero decir con absoluta sinceridad, no he sufrido ningún tipo de agresión física, más allá de algunos abucheos, algunas silbatinas, especialmente en el momento de nuestro ingreso, los primeros momentos, podría decir algo de hostigamiento, en las horas o días siguientes, más bien he recibido un trato de consideración, no solo de parte de los internos, sino también de parte de la policía, me han permitido recibir a mis visitas, una gran cantidad de visitas que he podido recibir, y bueno, no he tenido ningún tipo de maltrato físico, una cosa es cierta, ¿no? La realidad afuera es tan distinta que allá adentro es otro mundo, se dice que hay que pagar. ¿Usted pagó algo? ¿Tal vez por la rapada de cabello? ¿Pagó el derecho de ingreso? ¿Le dieron alguna celda? ¿Cómo es entrar a la cárcel así de nada, de la noche a la mañana? Bueno, evidentemente hay una cuota que ponen todos, en el caso mío no se me ha pedido eso, sino a mí se me ha pedido un padrinazgo, ser padrino de un conjunto, de una orquesta para la fiesta del 24 de septiembre, que es la fiesta del día del preso del reo. Ah, ya. ¿Usted va a llevar la orquesta ya? Se me ha pedido eso con una nota, que yo sea el que apadrine con una orquesta, esa fiesta que dice que por tradición la celebran, obviamente, con todas las autorizaciones que eso requiere. Ahora, obviamente, que eso es difícil oponerse, ¿no? Ya es casi una obligación, tiene que llevar la orquesta. ¿Usted va a llevar la orquesta? No, hemos hecho nuestro aporte para que ellos, los dirigentes, sean los que contraten, y seguramente ya me han anticipado que... ¿Estoy invitado? Estoy invitado, claro, vamos a... No solo ese día, sino el día lunes, y estoy volviendo ya para poder hacer un acto de campaña, puesto que varios internos, los delegados dirigentes, me han pedido que haga mi campaña ahí, pero no he querido hacer uso de mi condición de interno para eso, más bien voy a volver ya de candidato, estando libre, para más bien, de manera muy respetuosa... Don Mario. ...también hacer esta campaña, y no solo en San Sebastián, seguramente vamos a visitar el resto de las casas, los escuchamos. Don Mario, ¿y de cuánto fue su aporte? Me lo dejaría más bien eso, por favor. Pero sea transparente, por favor, díganos cuánto ha aportado. ¿Ah? Díganos cuánto ha aportado. Cuatro mil bolivianos para... Esa más parte de nuestras tradiciones. ¿Y qué pasaba? En realidad ha sido un aporte que lo ha hecho el Movimiento Sin Miedo, porque no debemos olvidar que yo soy dirigente del Movimiento Sin Miedo a nivel departamental, y todas las acciones que se han tomado han sido en el marco orgánico, institucional, y en este caso ese ha sido un aporte que hemos dado desde el Movimiento Sin Miedo, más que en lo personal. Cuatro mil bolivianos aportó Don Mario Lellana para la fiesta de los reclusos del penal de San Sebastián en Cochabamba, dicen como en Santa Cruz. Quien pone la música, quien pone la banda, hace bailar lo que quiere. Usted va a hacer bailar en el penal de San Sebastián la música que quiera, entonces. Don Mario Lellana, por favor, cuéntenos, ¿de dónde llega a usted ese audio que sacó, que dice que fue el motivo para que usted lo metan preso? ¿Cómo le llega a usted ese material, ese audio donde se escucha el presidente? Y recuérdenos un poquito, por favor. Bueno, a ver, en los últimos días de julio tuvimos la oportunidad de ser entrevistados o contactados con algunos dirigentes de algunas organizaciones sociales que hay en Cochabamba, en la que me indicaron que ellos habían accedido a un audio que querían hacerme la entrega para que yo pueda difundirlo. ¿Era militante de su partido? No, no, no. Son gente vinculada a las organizaciones sociales del movimiento al socialismo. Y me consultaron si yo tenía la predisposición de hacerlo, como lo hemos hecho en anteriores oportunidades con otro material de este tipo, cuando denunciamos, por ejemplo, las fotos y los videos de las narco, o las famosas narco canoas en el Valle Sacta. Entonces yo les dije, sí, y el único compromiso que asumimos fue justamente el de no develar la identidad de la persona que nos entregó, pero... ¿Pagó usted por ese material? ¿Ah? ¿Pagó usted por ese material? No, 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 en lo absoluto no. Ajá. No es nuestra costumbre, no lo hacemos, no fue tampoco la intención de ellos, no se me pidió en lo absoluto ni un centavo, no fue el tipo de relación, la lógica con la que... Ellos simplemente me dijeron que tenían este audio, y obviamente después de escucharlo recién es que tuvimos una valoración, una idea integral de lo que... del contenido, de las expresiones que hacía el presidente Obama. ¿Conocía a Juan del Granado? ¿Usted le dijo a Juan del Granado que había ese audio? ¿Cómo? ¿Conocía a Juan del Granado que había ese audio? No, 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 porque justamente como le digo, ellos me pidieron personalmente que yo debería ser quien difunda ese audio. Y obviamente después de haberlo difundido, yo remití a la Dirección Nacional, puse en conocimiento a todos ellos, porque fue el compromiso y la responsabilidad que asumimos. No, no, no conocía. ¿Qué se decía en ese audio? Bueno, a ver, hay tres, cuatro o hasta cinco ideas bien claras que se expresan en ese audio. El primero tiene que ver con una revelación de un secreto que el presidente dice y les confiesa a sus dirigentes que él había planteado lo del G-77 con fines políticos electorales, que había sido la mejor campaña que se había hecho en esos momentos con el G-77 y que era la razón por la que en Santa Cruz ganarían las elecciones. La otra idea es esta visión, esta intención que tiene Evo Morales de quedarse en el gobierno a 60, 70 años. Incluso él decía, vamos a quedarnos como Mao Zedong en la China, que se quedaba a 60, 70 años con esto, como van las encuestas, vamos a perpetuarnos en el gobierno, somos imparables. Evo Morales expresaba esa idea, ese deseo que tiene el presidente y el movimiento socialismo de perpetuos. La otra idea tiene que ver con esta lógica ya de dejar a un lado la ideología y simplemente buscar actores políticos que tengan respaldo social o electoral. Y él decía, no interesa de qué partido son, quiénes son, lo que necesitamos es gente de clase media que arrastre voto, hablen con ellos, incorpórenlos, tenemos que trabajar. Y eso es una lógica totalmente partidocrática, pragmática, fuera de lo que él en los discursos expresa, ¿no? De decir que es un hombre con principios, con ideología, cuando en realidad nos ha demostrado con la alianza, con la ADN, por ejemplo, con un partido de un dictador. Y nosotros hoy, sin suborizarse, el movimiento socialismo y el presidente han concretado una alianza en esa lógica pragmática que le caracteriza hoy en día al presidente Evo Morales. Muy bien. La cuarta idea tiene que ver con que él expresaba y decía, hoy existe una nueva generación de empresarios, empresarios jóvenes. Decía, empresarios que no son de corbata, sino que ya son de chulo, inclusive. Son empresarios jóvenes que son nuestros dirigentes, lo que revela que el movimiento al socialismo del presidente está haciendo uso indebido de influencias, tráfico de influencias, para convertirlos a sus dirigentes en empresarios. Como lo ha ocurrido con el consorcio Chimoré, que está construyendo el aeropuerto de Chimoré, donde varios dirigentes cocaleros son hoy socios de ese consorcio y están construyendo un proyecto con plata del Estado. Y este audio ha provocado que usted lo encarcelen y lo lleven a San Sebastián. Don Mario, ¿usted se siente que le han hecho un favor al movimiento Socialismo, perdón, al Movimiento Sin Miedo? ¿Le ha hecho un favor a Mario Rellana en relación a lo que lo han llamado a decir que se ha convertido en el ícono de la campaña del Movimiento Sin Miedo? ¿Usted siente que le han hecho un favor más bien? Bueno, en principio a mí me han perjudicado, me han lastimado, pues, ¿no? O sea, fundamentalmente ha afectado a mi familia. Pero esta situación de si ha sido positivo o negativo, esto tiene que ser una valoración de la gente. No, yo hoy me siento tranquilo, no me arrepiento absolutamente de nada. Si no tendríamos la oportunidad de volver a revelar cualquier tipo de actitud, lo haríamos nuevamente. Y lo del tema ya de los resultados, del impacto que esto tenga en términos políticos, electorales, seguramente los vamos a ir sopesando, evaluando en los próximos días. En este momento yo lo que tengo bien claro, Gonzalo, es que esta mala experiencia o esta situación y el respaldo de la gente lo que ha hecho de mí es reafirmar mis convicciones, reafirmar mis principios, el compromiso con la gente. Y esperemos estar a la altura del desafío, no solo electoral, sino en la perspectiva ya de representar a Cochamba, que hoy en día necesita verdaderos representantes, que no le tengan miedo a este gobierno, más bien que ellos nos tengan miedo a nosotros, porque siempre vamos a actuar de manera transparente y con la verdad. El 12 de octubre veremos qué dice la gente, la población. Será la última encuesta.